Si bien Jimena finalmente obtuvo la libertad que había estado buscando durante mucho tiempo, la familia Luján está profundamente entristecida por la muerte del bebé. Abel nota las acciones innecesarias de Jimena y le advierte. Pese a todo, Jimena ignora las advertencias y hace que la gente sospeche de ella. Los esfuerzos de Jana por decirle la verdad a Manuel aún continúan. Petra, por otro lado, pierde la confianza de la gente en ella cada día que pasa en el palacio. Mientras Margarita cree haber adquirido acciones de la promesa, se enfrenta a un acontecimiento que nunca esperó. ¿Cruz podrá evitar que Margarita compre las acciones cambiando una cláusula del contrato? Catalina y Pelayo están a punto de completar el primer envío de mermelada a Madrid. El intento de Marquesa de impedir el comercio de mermeladas lo arruinará todo. Feliciano está listo para jugar un papel importante en la entrega de las mermeladas. Jana comparte sus sospechas sobre Jimena con Abel. Abel le dice que Jimena sufre mucho debido a su aborto espontáneo. Las largas conversaciones de Jana y Abel sobre Jimena hacen que los dos se acerquen más. Manuel intenta buscar otras actividades para escapar del impacto de la pérdida de su hijo. Manuel decide centrar su atención en la misteriosa desaparición de Ramona. Bajo la influencia de Jana, decide enfrentarse a su madre. Candela completa todos sus preparativos. Ya es hora de salir de la promesa. Catalina avisa a Margarita en el último momento y Margarita no firma el contrato, que contiene la cláusula trampa que anula la transferencia de Lorenzo del 25% de la promesa. Cruz está dispuesto a hacer todo lo posible para garantizar que se firme el contrato y que Margarita no reciba lo que le corresponde. Manuel, que tiene problemas con su matrimonio, queda muy decepcionado tras la muerte de su bebé. Manuel intenta recuperar las ganas de vivir. Jimena se siente muy incómoda con esta situación. Los planes mutuos entre Pia y Petra le ponen las cosas difíciles a Petra. Se pusieron manos a la obra para hacer realidad los planes futuros de Rómulo para Mauro. Manuel sugiere a Jana que llame a Ramona, pero puede que sea demasiado tarde. El regreso de Ramona a Luján reconforta a Jana, pero Jana y Manuel deben resolver todas las incógnitas que rodean su desaparición. La misteriosa y rápida recuperación de Jimena llama la atención de todos. La misteriosa oferta de Jimena a Manuel sorprende a Manuel. Lo que Manuel no sabía era que Jimena y Cruz volverían a unir fuerzas para ir en contra de sus deseos. Mauro se va acostumbrando cada día más al papel de mayordomo. Gracias a las lecciones que recibió de Rómulo, Mauro avanza rápidamente para convertirse en un buen mayordomo. Lo que Mauro no sabe es que los sueños a veces se convierten en pesadillas. Lope tiene una pesadilla constante fuera de la cocina, pero al menos el negocio de las mermeladas parece ir bien. Catalina y Pelayo están muy contentos con el negocio de las mermeladas. Pero descubriremos que el dúo tiene un lado oscuro que ocultan a todos. Jana va a visitar a Ramona con Abel. La salud de Ramona es buena, pero su salud mental no es buena. Una palabra de Ramona despierta las sospechas del médico, pero Jana lo ha estado engañando todo este tiempo. A pesar de todos los trucos, Margarita firma el contrato y se hace cargo de las acciones. Rómulo instruye a Mauro, quien ansioso le cuenta a Pía sus sospechas de que el mayordomo está considerando irse de la promesa. Teresa se acerca a Feliciano y se enfrenta abiertamente a Petra por él. El futuro de Petra en Palacio está amenazado. Cruz y Jimena planean una estrategia para evitar que Manuel vuelva a volar. Catalina y Pelayo reciben el pago de su primer pedido de mermelada. El aumento de pedidos hace muy felices a Catalina y Pelayo. En la intimidad de las cocinas, Catalina les confiesa a los cocineros que está enamorada del joven conde. Cruz enfrenta un nuevo revés porque no pudo evitar que Margarita se quedara con una cuarta parte de la promesa, y al mismo tiempo, Margarita le pidió a Catalina que administrara su parte de la finca. Cruz y Margarita ahora están constantemente cara a cara. Hanna se encuentra en una encrucijada complicada. Abel y Hanna, que se acercaron hablando de Jimena, se encuentran ahora en una encrucijada. Abel le dice a Hanna que quiere ser un amante. Hanna sigue enamorada de Manuel. El plan de Jimena y Cruz para frustrar a Manuel funciona. Manuel recibe una carta en la que afirma que la Guardia Civil le ha prohibido volver a volar. Manuel está muy molesto porque se impidió lo que más quería hacer. Hasta que recibe una carta de Margarita. Margarita expone el plan de Cruz y Jimena. A ver qué harán ahora Jimena y Cruz.